Bueno las telemediciones es una rama de las redes inteligentes que hoy en día está muy de moda que son conocidas como la Smart Grid. Las telemediciones vienen a ser entonces una de las ramas de la Smart Grid que se encarga justamente de telemedir informaciones de diferentes sistemas. Nosotros hoy en día estamos trabajando encima de las mediciones que se pueden extraer de los medidores de energía instalados en edificios y futuramente en residencias desde todo el país. Venimos trabajando dentro de los laboratorios del parque tecnológico en conjunto con el laboratorio de automatización y sistemas eléctricos y el laboratorio de internet de las cosas industrial donde lo que estamos haciendo es desarrollar un sistema en una primera etapa que permita justamente medir de manera automática y remota los medidores de energía instalados en cabinas. Esto es con el objetivo de atender primeramente a medidores instalados en edificios donde se concentra una cantidad interesante más de 90 mil medidores instalados en todo el país y el objetivo a corto plazo es llegar a eso. Pero el gran desafío están en los medidores residenciales donde ahí existen la mayor cantidad de comunidades.